Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de LeonardoTV En este tutorial les vamos a mostrar Cómo descargarse, instalar y configurar Moonplay Es este programa que les había mostrado Este es Lo tengo aquí abierto Este programa nos permite hablar Hola Carlos Este programa nos permite hablar Con nuestros amigos de Flygear u otros Ok, bueno pues aquí les enseño Carlos, estoy grabando un video tutorial de cómo tener Moonplay, ok? Dame un momento Y es muy simple obtenerlo Vamos a Google en nuestro navegador de internet Y escribimos Moonplay Vamos a ver Este link se lo voy a dejar en la descripción del video Ok? Y también lo podemos buscar como yo lo busqué, no tenemos problema Aquí está para la versión de Windows La de Macintosh Y el servidor estático para Linux Porque Linux en Centro de software Si escribes en Moonplay te va a aparecer Y lo voy a descargar desde ahí mismo Bueno, yo tengo Windows y le doy a 1.2.3 Establa Esperamos esto O le damos a darle en lo que quiera Y lo descargamos Bueno pues Este programa lo utilizamos mucho Ya que a veces el FGcom Que también lo tendré que explicar En otro video tutorial Si a veces el FGcom Que es un programa de la Flyer Oficialmente de la Flyer Este se está integrando ahora En la Flyer y no todo el mundo Lo usa, ok? Pues a veces el FGcom No funciona o algo Y Y las personas vienen a este Aunque hay personas En vez de usar FGcom Como yo Siempre utilizo Moonplay Así que si tienen alguna duda Y quieren recibirlo De una vez Me pueden encontrar aquí que Casi todo el día Estoy ahí metido Bueno Esperemos que descargue Y A ver Si tienen alguna duda Pueden comentar el video Mandarme un mensaje al personal O alguna cosa que ya me entere También el mumble lo actualizan Y lo puedes auto actualizar inmediatamente O buscar la actualización Y bueno En Linus También puedes crear un servidor propio De mumble O lo que quieran Este es uno de los buenos programas De los buenos programas VoIP De ese juego libre Lo ejecutamos Siguiente Bueno esto le dan a siguiente 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 Instalar Ok Y para configurarlo Vamos a Servidor Conectar Agregar Nuevo Y en etiqueta Le ponen Flyer En dirección Les voy a dejar esta En la descripción Del video Y el puerto También Y el nombre De usuario Debe ser la matricula O las matriculas Que usted tiene En Flyer Ok En mi caso Es alfa lima 9220 Y mic in the alfa 0054 Y estas son las dos matriculas Que uso En Flyer Ok Ahí pueden ver Que es el agregado Esto es lo mismo Yo elimino uno Para No creo confusión Y esto es todo Recuerden Comenten Suscribanse Y voten Hasta la otra